No podemos controlar el clima, pero te informamos de él oportunamente. Nos importa tu salud y tu bienestar. Te traemos toda la acción de los deportes. Y tenemos para ti lo mejor de los espectáculos. Porque somos mucho más que solo noticias. Somos información a tu alcance. Telemundo 25 ¡Gracias!